Desde los estudios de Univision Tampa, esto es Despierta Tampa Bay y yo soy Luis Mercado. Verdaderamente es bien importante hablar de temas que tengan que ver con la salud, sobre todo temas tan serios como es el cáncer que es una de la mortalidad de las más altas realmente en los Estados Unidos. Por eso yo creo que nos hable un poco y por eso traje como invitada a Carla García Molina. Buenos días Carla, ¿cómo se encuentra? Ella representa el Moffitt Cancer Center y yo quiero que me diga que es el centro de detención y prevención del Moffitt Cancer Center porque ese es el tema que vamos a hablar hoy. El centro de prevención es una clínica que ofrece a la comunidad una gran variedad de servicios con el fin de prevenir o detectar el cáncer en una etapa temprana. Ofrecemos servicios desde consejería genética hasta servicio personalizado para los pacientes que están en alto riesgo. Háblame un poquito de los servicios específicamente de detención del cáncer que se ofrecen allí. Sí, servicios radiológicos por ejemplo, mamografía digital regular y diagnóstica, ultrasonido, MRI o resonancia magnética, exámenes de detección de la densidad del hueso o de exascan, colonoscopías. Ofrecemos también servicios para la mujer, por ejemplo, examen de papanicolao, examen de los ovarios, para los hombres sería la próstata, examen de la tiroides. También ofrecemos en nuestras clínicas, tenemos la clínica de evaluación del seno para mujeres que no han sido diagnosticadas y también clínicas de alto riesgo para las personas que tienen alto riesgo del seno, gastrointestinales, problemas de la piel o problemas de la próstata o urinarios. Dijo una palabra que me llamó mucha atención y es no diagnosticado, o sea, si yo no he sido diagnosticado, ¿yo puedo hacer una cita allí? Claro, claro, pueden hacer la cita, llamarnos a los números o al número que aparece en pantalla o a visitar a moffitt.org. ¿Dónde se encuentran? Hay tres diferentes localidades, pero si nos llaman les pueden informar en dónde es donde se ofrecen los servicios. Ahora, nuestra clínica de prevención se encuentra en la avenida Fowler en Tampa. Bueno, Carla, muchas gracias por haber estado con nosotros como siempre cuando te invitamos que traes toda esta información tan interesante y yo sé que realmente a los amigos televidentes les interesa cuando se les informa y se les orienta de esa forma. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a ustedes, amigos, si quieren más información, busquen la página en pantalla y busquen ahí abajo, pregúntele al médico. Que pasen, lindo día.